¿Qué es la práctica de salud y seguridad en el trabajo? ¿Qué es la práctica de salud y seguridad en el trabajo? ¿Qué es la práctica de salud y seguridad en el trabajo? Generalmente tenemos la posibilidad de ingresar a la planta de producción como tal en la empresa Avot y poder conocer un poquito más de los procesos, en este caso es el proceso de producción de los medicamentos. También contamos con el apoyo interdisciplinario de otras profesiones como ingenieros químicos, personas administrativas, entre otras que favorecen a que ese crecimiento personal sea mucho mejor que en otra práctica como tal hospitalaria. También podemos encontrar en esta práctica mayores beneficios personales y profesionales porque nos permite a nosotros retarnos independientemente porque ya no tenemos el acompañamiento del profesor, sino que estamos solos realizando esta práctica y tenemos que enfrentarnos como al cumplimiento de tareas, la responsabilidad de cumplir con un horario y pues la remuneración también es a nivel económico. La práctica dura seis meses y también pues no solo somos nosotros en fisioterapia de la Universidad de La Sabana, sino que también hay otros estudiantes, practicantes de otras carreras, sobre todo de psicología. Entonces la invitación pues para ustedes el día de hoy es que traten de ver este campo como una opción para nuestra profesión y que dejamos también una huella desde la parte empresarial para que la fisioterapia crezca un poquito más de lo que ya normalmente está. Muchas gracias.